Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que les presento en Darío Medios Internacional los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Seguimos con la resaca de la final protagonizada por el Real Estelí ante la Liga Deportiva Alajuelense. El equipo norteño se despidió con dignidad de este torneo, alcanzando el subcampeonato, algo impensable cuando arrancó un torneo en el que se iba a enfrentar a los campeones de cada país en el área centroamericana y eso es bastante decir. Y los tumbó a todos y logró llegar hasta una final ante un equipo con mucha historia como el Alajuelense, que aunque ha tenido una sequía de varios años fallando, fracasando y excepcionando a sus aficionados, fue superior, ganando el 3-0 en la ida y ayer con un empate a un gol, logran ganar esta copa. Para el Real Estelí era una jornada de ensueño. Bueno, en primer lugar, muchos creyeron en la remontada, era demasiado pedir, pero el empate a un gol pues se queda con un sabor de triunfo, con un sabor de un rendimiento de mucha satisfacción y emoción a lo largo de estos meses que lograron levantar al público aficionado al fútbol ahí en el país. El gol que hace el Alajuelense al minuto 4 por medio de Joel Campbell, termina cualquier posibilidad y convierte el partido prácticamente definido y la serie a favor del conjunto costarricense, que se dedicó a manejar el marcador, a manejar el tiempo, no se estuvo esforzando demasiado y el Estelí aprovechó en el segundo tiempo para empatar por medio de Bayron Bonilla. Para este jugador fue como el premio del fútbol a un muchacho que se estuvo esforzando y fue con amplitud el mejor jugador del conjunto de Estelí en esta final. Un muchacho rápido, que desorienta, que busca espacios, que tome el balón, que lo pelea y al final se encontró un balón de rebote y convirtió el tanto del conjunto del Estelí y el partido terminó una a una. Varios momentos favorables para el conjunto de Estelí que no fueron aprovechados. Hay un cabezazo de Juan Barrera que se la pierde y además la tajada que hace el arquero del Alajuelense. Y otras jugadas más. Se lució Eber Martínez, este muchacho que sale lesionado ya al final del juego, pero que apareció en el once estelar en los once más destacados de este torneo. Se creyó que le iban a nombrar la revelación del año. En este torneo no lo hicieron, pero ha subido sus bonos y podría estar yéndose a otro tipo de fútbol siendo comprado por un equipo que podría tener un nivel superior en el extranjero al que presente el conjunto del Real Estelí. Un total de 520 mil dólares ganó el Estelí, si se suman los 200 mil que va a recibir por participar en la Conca Champions, torneo al que ya clasificó. Pero muchos premios económicos el que se llevan y además el reconocimiento de todo Centroamérica. ¿Y qué más pedir? Yo me siento satisfecho con el rendimiento. O sea, están llegando hasta la final en un torneo difícil y además se fajan y logran tener un partido muy digno, despidiéndose con mucho honor con ese uno a uno ayer. Por mi parte, pues satisfacción total, el progreso fue evidente, el equipo se mostró, salió ganado, fue el gran ganador de esta Copa Centroamericana porque de todos los equipos que estuvieron participando fue el que más dio de qué hablar. Y el día de ayer, Fajado, hubo un reconocimiento en Costa Rica, los propios aficionados del Alajuelense, despidieron al Estelí con aplausos y también aplaudieron a la fanaticada norteña que llegó hasta Costa Rica a respaldar en este estadio al conjunto del norte que no pudo conseguir ganar esta final. Se quedó corta, pero bueno, sí que las diferencias son claras entre el Alajuelense u otro equipo grande de Costa Rica con el mejor que tenemos nosotros en este caso de Estelí. Ahora pensar en la Conca Champions o todavía no se sabe cuáles van a ser los rivales, podrían ser cuatro partidos, dos y dos, dos fuera de casa y dos en su casa, el equipo de Estelí. Y veremos qué tipo de contratos hacen, cuáles son los cambios que hace el conjunto, a qué jugadores pierden. Hay algunas críticas con algunos jugadores, pero veremos qué tipo de transformación recibe el Estelí para el torneo que se viene, que es más fuerte porque se estará enfrentando a equipos campeones de México, de Estados Unidos, de Canadá, entonces cosa seria. Este torneo que se le viene al conjunto de Estelí, pero se ha clasificado como lo grande llegando hasta la final de la Copa Centroamericana que terminó el día de ayer con la coronación de la Liga Deportiva Alajuelense. Una buena noticia en el béisbol y es que era su Ramírez, este pelotero del sur, este pitcher que ha estado varios años en las grandes ligas, no se rinde. Difícil que tire la toalla por su propia cuenta. Acaba de conseguir un contrato de Ligas Menores con el equipo de Tampa, equipo donde ha estado tres veces en toda su carrera. La última al final de la campaña de este 2023 quedó fuera, pero jugó varios meses con ellos. Viene de una mala temporada con tres victorias, tres derrotas y seis puntos cuarenta y uno en efectividad. Ya con treinta y tres años negocia una participación, un contrato de Ligas Menores, probablemente este estará empezando en la categoría triple A con el chance de ser promovido, ser llamado en cualquier momento. Pero justo cuando creíamos de que Erasmo no se iba a encontrar una oportunidad, sí, el equipo de Tampa le permite espacio, le abre espacio en Ligas Menores y estará jugando con ellos. Hoy la selección de fútbol femenina perdió cuatro goles a cero ante Brasil, el equipo que ha sido varias veces campeón, estuvo jugando la destacada Marta, una jugadora de seis balones de oro en su currículum. Cuatro a cero perdió Nicaragua ante la brasileña, fue un partido amistoso. Apareció Ramán el Chocolate González diciendo varias cosas importantes, que el próximo es su último año dentro del boxeo, que espera realizar tres peleas, una de campeonato del mundo en 118 libras. O sea que el sueño de Román es conseguir su quinta corona en categorías distintas. Bien difícil, porque en esa categoría hay boxeadores más grandes, golpean más fuertes, pero él es la idea que tiene de las tres peleas, una de título del mundo, probablemente la primera de ellas en el mes de marzo en Japón o si no en el Reino Unido y dice que se quiere despedir del pugilismo haciendo una pelea en Nicaragua. Esos son los planes del Chocolate que ya va a cumplir en estos días un año sin pelear. Su último enfrentamiento fue ante Francisco El Gallito Estrada, el boxeador mexicano que le ganó dos de tres peleas que han hecho. Y la notición de hoy en el béisbol de grandes ligas es que parece que ahora sí Juan Soto va para los Yankees de Nueva York, el tronquero de los padres de San Diego que viene de una gran temporada ofensiva y que muchos lo consideran hasta hace unos años como el mejor bateador que había en las grandes ligas hasta la aparición de Chohei Otani. Pero Soto va para los Yankees, así es que hará dupla con Aaron Josh. Imaginan el uno o dos que tendrán los Yankees. Tal vez ahora logran clasificar, llegar hasta la post temporada. Se quedaron cortos en la temporada que recientemente terminó y los Yankees entonces adquieren a este dominicano. Van a entregar a varios peloteros. La negociación involucra al menos a ocho jugadores. Cinco de ellos estarán entregando los Yankees y reciben tres. Pero la gran pieza de este canje es Juan Soto, que debutó con los nacionales de Washington, pasó por los padres de San Diego y ahora se pondrá el uniforme a raya del conjunto de los Yankees para la próxima temporada. En el béisbol nacional, un clavo. Apareció lesionado Javier Robles desde el mes de noviembre. Ocurre de que se lesionó jugando con el bóer y el bóer solo le pagó 15 días. Le mandó a quitar el uniforme y el pelotero está reclamando que se le pague la atención médica. El muchacho estará dos meses y medio fuera de toda actividad dentro del béisbol. Ha dedicado toda su vida como pelotero al conjunto del bóer. Y ahora resulta que el directivo Yader Solís pues le está pagando los mínimos. No hay un asunto de sensibilidad humana en ese trato que está recibiendo porque los gastos son bastante altos y se ha quedado prácticamente en el aire porque no puede jugar al menos en las siguientes diez semanas. Javier Robles y él está reclamando. Incluso hizo la denuncia a través de los medios de comunicación de Nicaragua y dijo que iba a demandar al bóer para que le pagaran los gastos médicos como corresponde. La verdad es que en Nicaragua nosotros decimos que tenemos béisbol profesional y cuando se dan este tipo de cosas vienen los problemas. Así es que Robles está en muletas. Se le ha visto en fotografías. Lamentablemente este muchacho que ha entregado su vida como pelotero está siendo afectado. Son cinco lesiones las que ha sufrido en estos últimos años Javier Robles. Un pelotero que se proyectaba a ser estelar en la selección nacional que incluso ha disputado título de bateo. Ahora le reclama al bóer ese pago de la atención médica de los costos que requiere la recuperación y ciertamente tienen que ayudarle y tienen que tratarlo porque si estamos hablando de béisbol profesional lo mínimo que tienen que hacer es asumir los costos cuando un pelotero se lesiona. Pero le quieren dar solo lo mínimo 15 días y hasta el uniforme le mandaron a pedir en el bóer. Así culminó las noticias en este programa de deportes. Mil gracias a todos. Denle like, coméntenlo y compartan. También suscríbanse al canal de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza. Gracias a todos.